El artista y la cámara, anda, per carajo, que tema más chistoso, porque, ¿qué quiere decir el artista y la cámara? Pues mira, tú sabes que el artista siempre, no sé si le ha pasado que dicen, ah, no, que, que, es que tenemos que usar la cámara tal, la cámara tal, y eso es lo más chistoso del mundo, ¿me entiendes? Y el artista, pues, pues es como todo, ¿me entiendes? Ellos piensan que la cámara es lo que va a hacer el video, y tú sabes que suena así, el que sabe de video sabe que suena así para nada. Y eso es el tema bien chistoso, mira, cuando salió la red, me acuerdo que había una fiebre con la red, y no, tiene que ser la red, y yo oí Daddy Yankee, que es el artista más grande de toda la vida de reggaetón, estábamos haciendo video con la Sony A7S II y con la Canon 5D Mark III, y le decíamos a la gente que era con la red y con la red, y me acuerdo una vez, un artista nuevo, porque yo, yo le dije, mira, es que salió la Orange, y el artista bien emocionado que iba a grabar con la Orange, y después tuve que decir que eran mentiras, pero ellos no saben que, que, que no es la cámara, porque si no hay un presupuesto, con estas cámaras así, este, que son, las cámaras que son grandes ligas, como la red, la Ari, si no hay un presupuesto bueno, no vale a veces ni la pena grabar con eso, eso es mejor grabarlo con Sony, o grabarlo con Blackmagic, y pues ahí es donde ellos no entienden, ¿me entienden? Ahí es donde ellos no entienden como tal, que, que no es la cámara, dando a la gente a pasar, estoy en Brickle, si tú has hecho videos con la Sony que han quedado súper buenos, tú le puedes quizás dar ejemplos, un ejemplo que yo doy siempre, pues los de Daddy Yankee, y el de, y el de, ¿cómo se llama? el de la, la, y el con Blackmagic, yo le digo a la gente, ah, mejor artista que este no va a ser, ¿me entiendes? como que mira, estos artistas tienen premio y todo, y hicimos videos con la, con la, con la Canon, con la Sony, etc. y ese, eso sí, casi, ahora últimamente pasa mucho con los artistas nuevos, que ellos quieren, como ellos quieren seguir, que si no, tiene que ser tal cámara, que si la Reg, que si la Ari, y es algo malo que nunca va a parar, es algo que la gente siempre se deja llevar por eso, ¿me entiendes? es algo que la verdad que, que piensan que la cámara es que hace todo, y la verdad no es la flecha, es el indio, ¿me entiendes? ahora mismo yo con la, yo, yo he hecho videos estos días con la Sony, mucha gente no me cree, ¿me entiendes? he hecho varios videos con la Sony, y la gente ni sabe que es la Sony, pero como ya yo tengo credibilidad, como ya yo tengo la experiencia, como ya yo tengo el nombre, pues la gente dice, ah, no, 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 eso, eso tuvo que ser con una de esas cámaras que Javi usa, por eso es que Javi está duro, o por eso es que Fernando, y que el otro, y que si Nuno, y que si todos ellos están duros por la cámara, pero la verdad, mira, el mismo Nuno Gómez ha hecho con la Sony A7, no sé cuál video fue, no sé si fue el que hizo en Japón con Ozuna, él ha hecho videos con la Sony, y mira que duro quedan, ¿me entiendes? no es la flecha, es el indio, eso de la cámara, tienes que buscarte tú, desde ya, un libreto, para tú decirle a los artistas, cuando te digan, no papi, vamos a la red, y tienen 5 mil dólares, o 3 mil dólares, para que tú le digas bien claro a ellos, qué decir más o menos, que tú puedes decir que sea atractivo, bonito, normalmente busca una persona que habla bien lindo, una persona que sepa vender, para que tú le expliques bien claro, ¿me entiendes? cómo es que se va a grabar con la Sony, o que se va a grabar con la Canon, o que se va a grabar con la Blackmagic, una super cámara, fíjate, la Blackmagic, yo la tengo, yo tengo la Sony A7C2, y tengo la Blackmagic, yo he hecho muchos videos con la Blackmagic, pero esa sí se la creen más, o tú puedes decir, la palabra 6K, no papi, vamos a la Blackmagic, que es 6K, y que eso sí, pues ya emociona más a las personas, ¿me entiendes? so, estamos aquí en el medio de Brick, yo no sé, mucha música, eso es una excusa que puedes decir, la Blackmagic es una cámara considerada de cine, bastante buena, porque no es de SRL, así como de foto, y es una cámara que te puede vaquiar a esas producciones que no tienen tanto presupuesto, y todavía te ves muy bien, claro, tienes que saber hacer lo que estás haciendo, y tienes que tener una computadora buena, o al Proxis, que dentro del curso mío, yo tengo así como hacer los Proxis, para que tú puedas editar en computadora un poquito más viejita, y no tengas que comprar la última que salió en el momento, pero bueno, ahí está, trata de buscarte un libreto, trata de buscarte algo para que puedas vender la Sony o la Canon, ¿me entiendes? y no tengas que hacerlo todo con... y cuando te diga la palabra red, no, es que con la red, no, es que sí son buenas cámaras, no me confundan, no estoy diciendo, no estoy diciendo que no son cámaras buenas, yo prefiero, yo trato de no hacer videos sin la Ari, Alexa, pero claro, yo estoy exigiendo videos de un presupuesto, que yo sé que puedo hacer la cámara, yo sé que puedo hacer el video bien con todo y esa cámara, con la iluminación, con el equipo de trabajo, con la persona que enfoca, ¿me entiendes? con la persona que está este... todo, con todo el equipo queda bien, no es solamente la cámara, porque si tú vas con la cámara a un estudio de video y tienen dos o tres luces, no tiene una escenografía buena, no tiene los talentos buenos, no tiene el que enfoca, que tiene que alguien enfocar, no es lo mismo, no sale bien y con la Sony, tú puedes tener autofoco, tú puedes tener ya unos settings buenos, que se vea bien. Miren los detrás de cámaras míos, por ejemplo, como se ven, los hace Sergio González o los hace Steven López y miren cómo se ven como tal, ¿me entiendes? So, ya saben, a ese tema a todo el mundo le ha pasado que hace video o le va a pasar lo que estoy diciendo. Si no te ha pasado, confía, este video va a verlo un par de veces. Yo sé que hablé mucho, quizás le dé mucha vuelta al tema, pero bien importante ese tema, bien importante. Ya saben que si quieres aprender más, puedes ir a creativeformacademy.com, ahí tengo un entrenamiento gratis de 30 minutos, donde puedes aprender los 10 trucos cinematográficos y puedes aprender muchas cosas, 5 detalles que yo doy a cómo yo hice de 0 a 400 mil, a 300 mil dólares al año. Y también puedes, dentro de mi curso tenemos de edición, de qué cámara comprar, los técnicos, tenemos del negocio, tenemos de coaching call semanal que estamos haciendo, tenemos un descuento con Adobe Premiere de 60%, la cual vas a estar pagando como estudiante por todo el bondo de Adobe, 19.99, ya con eso varios meses ya pagaste el curso. Y aquí te voy a dejar aquí abajo un 50% de descuento, un cupón, que vas a estar aquí abajo en la descripción para que lo uses, y vas a tener el curso nosotros completo por el resto de la vida. Aprovecha, porque ya después de, en el 2022 va a subir el doble de precio. Eso aprovecha ya, creatorfiamacademy.com, sígueme en las redes, gracias, dale like, suscríbete a este canal, que siempre tenemos contenido muy bueno, yo sé que hablé mucho, pero los quiero. Y aquí le voy a dejar un poquito de breaker para que vean, y se curen. Vamos a ver si por el puente se ve igual. Mira, como tengo un 14mm, mira, ok, tengo en el momento un 14mm con la Canon A7S2, no tengo ni luces puestas en el momento, ¿verdad? Y tengo, le voy a dejar el link del chupón que estoy usando, que está en la cámara, para que vean cómo es eso, cómo la cámara está sostenida, y estoy por todo Miami, vine por la autopista y todo, y no se ha caído la cámara. Y le voy a dejar aquí abajo el link para que puedan ordenarlo, es muy bueno, es muy barato. Gracias. Hemos creado una academia en español con más de 100 clases, mentoría personal y una comunidad unida de diferentes partes del mundo. Con estas clases aprenderás todo desde hacer videos musicales, comerciales, videos de real estate, bodas, videos con tu celular, para redes sociales y para tu propio canal de YouTube. En los últimos 16 años he producido más de 3.000 videos para compañías, artistas y celebridades, combinando billones de vistas en YouTube. Y he podido ayudar a cientos de estudiantes a mejorar y a crecer dentro de sus negocios de videos. No existe otra academia como esta en el mundo. Gastarías años y miles de dólares para aprender esto solo. Déjame ser tu mentor. Es todo un mundo de posibilidades que se abren con este curso. Aprendí trucos que yo no sabía y de ahí en adelante el 2020 fue un año exitoso para todos. Todo es muy profesional, él tiene recursos, cuando tú le escribes él te contesta, cualquier pregunta te va guiando. Te enseña sobre cámaras, sobre iluminación, sobre un montón de cosas que ni yo me imaginaba y la verdad ha sido de mucho provecho. Hay una sección de videos que tiene la academia que son muy buenos en cuanto a lo que es el presupuesto y eso me ha ayudado bastante. Ustedes no saben lo mucho que me ayudó Creative Films Academy. Al momento de yo ver cada paso y cada video que te dice Javi Ferrer, tomé seguridad de mí mismo y hubo un cambio del cielo a la tierra y rápidamente que puse en mis redes sociales que soy parte de la Creative Films Academy, empezaron a caer los clientes y empezó todo a surgir y todo a evolucionar. Aprender no tiene precio. Dale click al link abajo para que te lleve directo a nuestra página. Y por si dudas, ahí tienes un entrenamiento gratis de 30 minutos, reserva tu espacio que es limitado y le voy a pedir que le des like, comenta aquí abajo y comparte este video con alguna persona que le interese. Muchas gracias y te veo allí.